ahi esta parando ahora de aca de esta posición incomoda solamente de ver que es lo que puedo mover y tratar de sacar solamente deje que enganche vayan a usted recientemente antes de llegar a tapar primero voy a liberar el brazo y luego 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 esto se esta enganchando aca y esto es lo que se esta bloqueando esto esta subiendo todavía esta aca el hombro se bloquea y es donde se genera la palabra necesito soltar si puede fue si no solamente para la parada se ve por lo menos esto esto esta esta bloqueando el hombro es esta ok ok es un movimiento un movimiento del el ojo así cuando siente que esta viniendo esta viniendo esta viniendo y suelo y 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